La exitosa artista panameña Erika Ender celebra 25 años de carrera cosechando los frutos de trabajo que comenzó cuando solo tenía 16. Ganadora de un Grammy y próxima a ingresar al salón de la fama de los compositores latinos como la persona más joven en lograrlo, promociona Tatuajes su más reciente álbum. Salió a nivel digital Tatuajes el 21 de mayo, es el disco más personal que he hecho en mi vida, donde estoy prácticamente desnuda musicalmente hablando, conceptualmente es la forma de contar todas las experiencias que tengo Tatuajes en el alma, porque en el cuerpo no tengo ningún tatuaje pero el alma está repleta. Hace un desahogo maravilloso, tanto de experiencias positivas como de experiencias aleccionadoras, tiene nueve canciones, dentro de ellas siete completamente inéditas y dos que son conocidas, una de ellas Ataúd, que fue la que grabó Tigres del Norte, que coescribí con Mónica Vélez y Manu Moreno, con la que ganamos el Grammy el año pasado, mejor canción regional mexicana, y Despacito, que me han pedido muchísimo que la cante también a mi estilo, que ahorita está haciendo furor, gracias a Dios en el mundo, y la cante mucho más Despacito. Esta canción me ha permitido como compositora volverme la única mujer que ocupa un número uno en el Hot 100 con una canción en español, teniendo la responsabilidad de decirle a las mujeres cuando se hacen las cosas bien, hay grandes resultados, creo que esta canción ha encerrado muchísimas cosas y un antes y después en mi carrera. Siento que vine con la misión de comunicar a través de la música, a través de la voz, a través de mi forma de hablar, de poder tocar corazones y despertar almas de alguna forma, y justo ahí llega. Con información de Sharon Cuandón y Víctor Barbosa e imágenes de Víctor Barbosa. Notimex.